Políticas públicas para los emprendedores. Este es el título del libro de Iñaki Ortega presentado ayer en la Fundación Rafael del Pino. Ortega, que ostenta el cargo de director gerente de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende del Ayuntamiento de Madrid, estuvo arropado por lo más selecto del mundo, no sólo de la política, sino también del emprendimiento de nuestro país. El libro fue presentado por ilustres personajes como Fátima Báñez, la ministra de Empleo, que además es la prologuista del libro, Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, Antonio Basagoiti, presidente del Partido Popular Vasco, o María del Pino, presidenta de la Fundación Rafael del Pino y que, como hemos dicho, acogió en su casa el acto. En su intervención, el autor del libro, Ortega, que sale de su tesis doctoral, agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de seguir trabajando desde la administración para facilitar el trabajo de los emprendedores. Que el ejemplo de la ciudad de Madrid que ha calculado como las políticas de emprendedores, al contrario, no son gravosas, sino son muy rentables para los gobiernos. Y, en segundo lugar, que no hace falta gastar más para acometer políticas de emprendedores, que lo que hay que hacer es reordenar. Y también, otra vez, el gobierno de España y el Ayuntamiento de Madrid lo están haciendo, y la Comunidad de Madrid. Evitar duplicidades, evitar solapamientos, evitar muchas iniciativas que van a lo mismo y buscar orquestar, buscar agrupar diferentes iniciativas. Porque estamos a tiempo de llegar, porque invertir en emprendedores es rentable, porque los emprendedores dan mucho más de lo que reciben. Y esa es la clave y esa es una de las ideas fundamentales que intenta trasladar el libro.